donde ciudadanos desconfían de las ofertas del black friday en república dominicana adelante bueno yo todavía no evito bien la oferta tan regular este es un día especial porque en un mes especial antes del mes de diciembre tú sabes que la cosa se retrae entiende siempre la economía se retrae se aguanta porque la gente se prepara para diciembre eso es lo que es lo que yo a la opinión mía porque por esa situación tú sabes si el black friday es un engaño porque no hacen ofertas reales que sean reales que es una mentira no ponen los artículos a lo que a lo que se refiere a black friday tú me entiendes que es una mentira porque si pusieran ofertas verdaderas que tú sepa que sea black friday de verdad me entiendes claro y mercancía a veces que tiene mercancía quedada y eso tú me entiendes que no tienen buena calidad ni nada de eso si ponen de bar friday son mercancía que no sirven tú sabes no son buenas no ponen buena marca por ejemplo la mueblería y eso mi amor te digo que la verdad ahora mismo yo vengo de la ferretería y yo no vi esa gran cosa que ellos están haciendo no es tan buena la oferta para mí no porque yo no tuve ningún descuento que queremos imitar el otro país pero no es la realidad que aquí para mí para mí yo he dicho que ellos par de semanas antes de la frase los precios que tenían lo ponen por encima para luego bajarlo pero quedan al mismo precio de siempre eso es no me quieren aparentar a estados unidos y no pueden porque que no es diferente porque no ponen mira ahí está la licencia que la manda a su casa a uno con un recibo aquí no lo hacen aquí hay que dedicar sacar el permiso a broma de verdad que hagan lo que estados unidos hace no admitan a estados unidos no sé hay que comparar los precios de uno y otro para ver si son o no bueno sabe que el mercado técnico es así mismo tú pones un artículo un precio se lo sube luego y después lo pone el precio real bueno ahí ustedes estuvieron escuchando la opinión de los franco macorizanos de que realmente muchos opinan de que no hay dinero la gente está guardando para las fiestas navideñas que vienen ahí y otros no confían en este día en este viernes negro ellos dicen que todos los negocios o algunos negocios lo que hacen es que suben el precio antes de este día y vuelven y lo bajan a su precio real este día de viernes negro y como están viendo ustedes en las imágenes realmente no había personas transitando creo que hasta menos de lo normal para hacer un viernes no no vimos esa gran incidencia de clientes en las tiendas y tampoco vimos como mucho movimiento tampoco de ofertas la gente si había muchas tiendas con estos letreros de viernes negro pero los clientes no estaban esperamos que cuando en el transcurso del día quizás las personas más en la noche cuando salgan de su trabajo quizás si empiecen a mirar las ofertas pero por el momento no hay mucho movimiento en la calle en flujo de dinero lamentablemente